Las organizaciones sociales piden la revocatoria del mandato del prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quispe. Lo responsabilizan de descuidar la labor en su jurisdicción. En Zamora Chinchipe la labor del prefecto Salvador Quispe es objeto de serios cuestionamientos. Que se vaya de la prefectura porque no queremos una autoridad que retrase nuestra provincia, siendo una provincia minera, siendo una provincia turística. Representantes de distintas organizaciones sociales, asociaciones, gremios y demás, critican el papel asumido por Quispe en los últimos días, activo protagonista de la oposición al gobierno. Todos nos hemos reunido para decir basta a la prepotencia de este prefecto, basta al olvido y al abandono de este prefecto. Si él quiere hacer politiquería que lo haga, pero que se despoje de su cargo. Y por ello ahora plantean la posibilidad de dar paso a la revocatoria de su mandato. Y si es que él no quiere trabajar, obviamente tiene que suspender sus funciones y queremos que se principalice a la señora vice-prefecta como es por ley. Si el señor prefecto nos sigue fastidiando, provocándonos, abandonándonos la provincia, nos vamos a levantar y le vamos a decir afuera Quispe fuera. Este lunes ciudadanos de distintos puntos de Zamora Chinchipe marcharon por las cadres de la capital provincial para expresar su descontento por la gestión del prefecto. ¡Quispe fuera! ¡Fuera Quispe! ¡Fuera! Aseguran que existe un descuido en la provincia por parte de Quispe. No tenemos un desarrollo amigable y sustentable para nuestros pueblos. Vivimos en el olvido. Las vías rurales, que es su competencia, prácticamente están destrozadas. Y desde ya rechazan los anuncios del prefecto, quien ha manifestado que en los próximos días participará en protestas contra el gobierno nacional. Fabricio Ceballos, Ecuador TV.